Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a UPAO Noticias, edición mediodía. Vamos a iniciar la jornada periodística el día de hoy comentando el resultado de lo que fue el plebiscito que se realizó en el hermano país de Colombia. Como ustedes saben, la semana anterior se había suscrito ya por fin el acuerdo de paz con las FARC y el gobierno colombiano. Sin embargo, como estaba establecido, ayer se sometió a un referendo donde el pueblo colombiano acudió a emitir su voto si estaba a favor o no de los acuerdos que se habían establecido a partir de esta alianza por la paz. Entonces, vamos a conversar sobre este resultado porque obviamente ha ganado el no. Eso quiere decir que entonces el pueblo colombiano ha rechazado a través de lo que ayer se registró y hoy ha sido anunciado a nivel del mundo, no está de acuerdo con los acuerdos de paz suscritos con las FARC. Y para ampliar más sobre este tema, que es de interés mundial e internacional, hemos invitado a Jorge Luis Chávez Armas. Él es analista político y vamos a conversar sobre los efectos, qué consecuencias trae este resultado del plebiscito que ayer se ha vivido en el hermano país de Colombia. Bienvenido, buenas tardes, Jorge Luis Aupado Noticias. Muy buenas tardes, Alberto, y buenas tardes también a todos nuestros queridos televidentes de Eupado Noticias. Bueno, analizando sobre todo el resultado de este plebiscito que fue bastante sorpresivo, existía una enorme expectativa internacional, así como también dentro de la misma Colombia, de que, caramba, ya se pudiera alcanzar finalmente la paz tras 52 años de guerra. 52 años de guerra, no es cualquier cosa. Y bueno, que esto haya ocurrido simplemente es, bueno, es una completa sorpresa, así como una enorme decepción para enormes sectores de la sociedad colombiana, especialmente aquellos que fueron particularmente golpeados por la guerra, sobre todo ellos. Y ahí está el detalle, o sea, fueron golpeados por la guerra, fue allí donde arrasó el sí. ¿Dónde arrasa el no? Arrasa el no allí donde la guerra no se siente. Bucaramanga, por darte un ejemplo. Ahí jamás hubo acción de la guerrilla de las FARC, jamás hubo acción de ningún tipo, sin embargo, acaba dándose pues esto. Ahora, ¿cómo entender este resultado, Jorge Luis? Porque incluso en las últimas encuestas decían de que iba a ganar el sí. Nadie esperaba este resultado sorpresivo. Ahora, según las noticias que han llegado, las noticias internacionales de las agencias, lo que han recogido informaciones del presidente Santos y de los representantes, los voceros oficiales de las FARC, que no hay nada que renegociar. O sea, esto involucraba, o este resultado involucra que entonces hay que sentarse nuevamente, en el buen sentido de la palabra, a renegociar esos acuerdos que ya el pueblo colombiano dijo ayer que no, que no aceptan estos acuerdos. Entonces, ¿qué debe pasar ahora para lograr lo que tú acabas de reafirmar más de medio siglo de guerra en Colombia? Bueno, de por sí esto genera muchísimas cosas. Para empezar, primero que nada, a ver, primero que nada van a tener que escuchar a aquellos sectores que han votado por el no. Sectores encabezados por el señor Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, que bueno, se le conoce por haber estado relacionado con los paramilitares que también, pues, al igual que las fuerzas estatales y las FARC, generaron todo este baño de sangre horrendo que se ha dado en Colombia, ¿no? Y el mismo Uribe lo ha dicho claramente, a él, bueno, él lo que busca es fundamentalmente capitalizar el apoyo de aquellos que van por el no para eventualmente buscar la presidencia de la república allá en Colombia. Es decir, los extremos se atraen una vez más, los opuestos se atraen nuevamente. Y en este caso, bueno, qué curioso que aquella persona que supuestamente más aparecía beligerante con el fin de conseguir una paz, bueno, ahora resulta pues estar impulsando una causa que es todo lo contrario, ¿no? Ahora, entendamos aquí algo. Van a tener que haber nuevas negociaciones, pero ahora veamos cuáles van a ser los términos en los cuales esto se va a llegar a dar a cabo. Va a ser muy peligroso lo que pueda llegar a venir, ¿ah? Porque la pregunta era simple. ¿Quieren aceptar este acuerdo de paz? ¿O prefieren, en última instancia, que haya aquí, pues, este, una situación en la que tengamos que volver a renegociar nuevamente? Y en el supuesto que las FARC no acepten, bueno, nuevamente, ¿no? Va a volver a una situación terrible que se ha estado viviendo por décadas. La primera consecuencia de esto, la entrega de las armas que tenía que darse en el lapso de 180 días, ya no se va a dar. Claro. Ahora, para que el público se ubique en el contexto, Jorge Luis, tú como analista político, ¿cuál crees que son los aspectos más controversiales, polémicos de este acuerdo que han motivado a la población a decir, categóricamente, no aceptamos estos acuerdos de paz? Porque no estamos, obviamente, no comulgamos con estos entendimientos, esa negociación. Probablemente lo más controversial hubiera sido el concepto de una amnistía general. Sin embargo, tenemos que entender algo en claro. Esa amnistía, fundamentalmente, iba a estar dirigida, no tanto así a los líderes, que en última instancia ellos iban a ser el menor de los problemas, sino a aquellos muchachos que, bueno, habían sido reclutados por las FARC en muchos casos de muy mala manera. Hablamos aquí de secuestro de menores, que, bueno, los chicos, pues, fueron adoctrinados para seguir determinados cierto tipo de ideas, ¿no? Y, bueno, se ha dado esto. Ahora, entendamos algo. Las FARC han sido reconocidos como fuerza beligerante. No son una organización terrorista. Han sido reconocidos como fuerza beligerante. ¿Y por quién? Por los sucesivos gobiernos colombianos que han estado tratando de buscar la paz. Es decir, la primera fuerza que debería de verlos, ¿no?, como una organización terrorista, los considera como beligerante. ¿Qué significa el hecho de que sean considerados como una fuerza beligerante? Significa que sus prisioneros tienen que ser catalogados como prisioneros de guerra. Ahora, ¿no?, como delincuentes comunes, ¿no? En caso de que pudiera haber algún intento de enlazar lo que pudiera pasar allá con lo que pudiera pasar aquí. Son dos situaciones distintas. Son dos situaciones muy distintas. Ahora, para tratar de terminar un poco esto, ¿no? Eso va a ser lo primero, ¿no? Este, otro asunto que podría haberle resultado controversial a muchos colombianos sería el hecho de que, claro, las FARC hubiesen tenido participación política. Claro, sí, eso hubiera resultado bastante controversial. Pero en el caso de que esto se hubiera decidido en elecciones, los mismos colombianos hubieran tenido allí la posibilidad de decirle a las FARC no. A las FARC, o en todo caso, el nombre en el que se hubiera llamado esta fuerza política, ¿no? Que ahora todo esto ya está completamente en ceros, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que significa decirle no a este acuerdo? Implica decirle no a la entrega de las armas. Implica decirle no a la sustitución del cultivo de coca, que eventualmente es transformada en cocaína ahí en Colombia, ¿no? Implica decirle no a eso y su reemplazo por cultivos alternativos. Eso ya está en el limbo. También está en el limbo, por ejemplo, el tema de la restitución de tierras, ¿no? Para muchísimos sectores colombianos, principalmente aquellos que fueron afectados por la guerra, ¿no? Implica decirle no al acceso a servicios básicos, electricidad, agua potable, internet y otros temas más. Implica decirle no a la posibilidad de representación política de todas aquellas zonas que estuvieron ocupadas por las FARC. Porque, claro, al estar ocupadas por las FARC no podían ser capaces de participar en elecciones en Colombia y no podían enviar a sus propios representantes al Congreso. Entonces, ahora esa posibilidad también se cierra. Se cierran muchísimas cosas. Claro, Santos ha dicho de que de todas formas va a tratar de buscar la paz, ¿no? Parece que también del otro lado están queriendo impulsarlo a través del diálogo, pero ahora todo esto está en el limbo. Claro. Ahora, ya para ir culminando la entrevista, Jorge Luis, el rol de Perú. Estuvo el presidente Kuczynski ahí, sentado, participando con otros mandatarios en esta firma de la paz. Ahora, ¿qué consecuencias trae esta elección del no para el Perú? ¿O cuál es el rol que va a asumir Perú en esta coyuntura que se ha generado a partir del plebiscito de ayer? Bueno, lo primero, Perú lo que tiene que hacer es simplemente respetar lo que pudiera pasar. En Colombia, naturalmente, es algo llamado autodeterminación de los pueblos. Necesariamente tiene que respetarlo, a pesar de que, bueno, en este esfuerzo por la paz se había invertido muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo por parte de muchísimas fuerzas, no solamente en Colombia, sino también de diversas partes del extranjero. ¿No? Entonces, todo este esfuerzo que hubiera podido impulsar la paz en Latinoamérica se va, pues, este, al tacho. Está en suspenso ahora. Está en suspenso ahora. Está en suspenso con riesgo de eventualmente irse al tacho, porque si eventualmente se dan nuevas renegociaciones y la FARC no acepta los términos, tengamos en cuenta, ellos no han entregado sus armas. Y entonces va a volver esta misma espiral de muerte, va a volver esa misma espiral de destrucción. Y volvemos a la historia de siempre. ¿Y quiénes son los primeros afectados? Los primeros afectados son la gente de Chocó, la gente de Putumayo, la gente de estas provincias que han sido precisamente las más afectadas por la guerra. Ellos van a ser los primeros en ser golpeados. Ellos van a ser los primeros en ver a sus hijos morir. Ellos. Ellos primero. Ellos primero. O sea, la gente que ha votado por el no, ha votado basada en el miedo. Y ha habido una campaña de miedo de verdad horrorosa. Incluso se han distribuido panfletos en los cuales mezclaban el tema del acuerdo con la paz, con el miedo de una dictadura comunista, entre comillas, de una imposición de ideología de género, entre comillas. O sea, uno piensa, pero señores, están mezclando acá papas con tomates. ¿Qué están haciendo aquí? O sea, desinformaron a la gente, le metieron miedo, y ahora tenemos este resultado que hace que un esfuerzo de varios años de negociaciones, que es bastante difícil porque hablamos de sentar en la misma mesa, ¿no?, a los líderes de las FARC, con los líderes del gobierno colombiano para que todos asuman... Para renegociar, supuestamente. Para renegociar y para que todos asuman responsabilidades ante el pueblo de Colombia. Porque al final de cuentas, también se iba a dar eso. Se iba a poder conseguir que los desaparecidos en Colombia pudieran recuperar, o sea, los familiares de los desaparecidos, que ellos pudieran recuperar finalmente algo de paz. Ahora, esa angustia va a continuar mucho tiempo más, eventualmente. Muy bien, es lamentable, entonces, el panorama que se vive en el hermano país de Colombia. Esperamos, por la paz, que esto pueda llegar a un buen entendimiento, como se ha dicho, que puedan, entonces, sentarse y negociar, dialogar, ¿no?, intercambiar opiniones en bien de la población de nuestro país hermano de Colombia. Bien, te agradecemos nuevamente la entrevista con nosotros, Jorge Luis Chávez Armas, analista político que estuvimos comentando lo que fue ayer el triunfo del no en Colombia. Pausa y regresamos en UPAO Noticias, edición mediodía.